¡Suscríbete al canal! 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 También puede mejorar con todo el tema del Dendro y si no mejora al menos tiene alternativas para que se juegue de una manera diferente y no todo el rato con los mismos equipos Otro de los personajes que yo creo que sí que le va a venir bien todo el tema de la salida de Dendro es Beidou Beidou pasa exactamente igual, tiene muchísimos hits con su ultimate, ya sabéis que el escudito este que nos pone cuando tenemos la ulti puesta puede generar un dragón de electro cada segundo Y si lo hacemos bien, obviamente estaremos generando cada segundo dragones, que estos irán dando daño a los enemigos que se encuentren cerca, es decir, que rebotan bastante Entonces los hits son muchísimos y las activaciones de las propias bellotas o simplemente hacer el efecto de electro más Dendro va a ser súper sencillo Y lo más seguro es que se llegue a jugar tres personajes de electro junto con un personaje de Dendro la mayoría de las veces Para que nos hagamos una idea, donde el poder va a residir en el DPS de electro y simplemente lo que tendríamos en el Dendro es un potenciador En cuanto a todo lo que sería todo ese daño, va a ser bastante guay ver todo este tipo de combinaciones Y que se le ocurre a la gente, quiero que me dejéis en los comentarios vosotros que tipo de combinaciones tenéis ahora mismo en mente Y obviamente, pues cositas también interesantes es nombrar a todos los personajes de hidro que van a generar de una manera yo creo que mucho más eficiente Esas bellotitas al unir pues el hidro junto con lo que sería el Dendro No voy a hablar de SinQ porque la verdad, la generación de esas bellotas no lo veo en cuanto a eficiencia pues la mayor posible ¿Por qué? Porque tú tienes que tener puesto la ulti de SinQ en algún personaje para que esa generación llegue a ser del todo correcta Yo me refiero a personajes, ¿vale? Como por ejemplo Mona, en la que simplemente pones tu town, eso va haciendo pulsos de hidro Y vas generando bellotas, aunque Mona no esté dentro del campo de combate Otro de los personajes, obviamente Kokomi hace exactamente lo mismo Y también yo creo que va a ser mucho más eficiente en seguramente muchísimas rotaciones y composiciones Que tú puedas llegar a generar pues esas bellotas de manera secundaria sin tener que tener el personaje dentro del campo de combate También la ultimate de Kamisato Ayato, ¿vale? También va a ser muy interesante Porque irá generando lo que sería bellotas por todo el campo de combate Porque como sabemos, lo que es el rango de la ulti de Ayato está bastante grande Y si los enemigos en verdad nosotros hemos sido capaces de aplicarles dentro de una manera eficiente Vamos a ir generando bellotas por todos los malditos lados Que luego podemos estallar, utilizar para nuestro beneficio, lo que nosotros queramos Tampoco nos voy a nombrar lo que sería Jalan porque Jalan se parece demasiado a lo que sería SinQ Seguramente salga algún equipo en el que Jalan y SinQ son los generadores de bellotas Pero los que yo más eficientes los veo son tanto Ayato como lo que sería Kokomi Como también lo que es Mona, para que nos hagamos una idea, ¿vale? El resto de personajes, obviamente, tanto los main DPS de Pyro, ¿vale? Como podría ser Yoimiya, Utao, etcétera, etcétera Como los main DPS de lo que es Electro, ¿vale? Como ya hemos hablado de Shogun Raiden, lo que sería una sala también full DPS si queremos Una Fitch un poquito más centrada en el DPS, etcétera, etcétera Obviamente se van a ver beneficiados Pero como digo, los que he nombrado al principio, ¿vale? Son los que yo creo que mejor lo van a llevar Obviamente después luego puede salir Dendro Y en verdad ir perfectamente con todo el mundo O cagarla con todo el mundo De momento las reacciones están ahí Y ya sabemos un poquito los primeros equipos que se van a ir formando Y ahora tendremos que ver si en verdad se meten en ese meta que tenemos actualmente De Genshin Impact Que literalmente no podemos salir ni del Nacional Ni del Ban Nacional Ni del Permafrost Ni del Taser Yo creo que esos son los más metas actuales Y de ahí no podemos salir porque eso es el meta actual Y como digo, espero que el Dendro pues empiece a mover un poquito esos, ¿vale? Esos escalones Y en verdad se creen equipos bastante más divertidos Que por ejemplo los que tenemos ahora Eso es lo que yo espero Y quiero que me dejéis en los comentarios, como os he dicho antes Vosotros qué equipos tenéis en mente Pero que sepáis Recordad simplemente Sogun Raider se va a ver muy, pero que muy beneficiada Si todo sale como yo estoy pensando Y lo que es ese busteo de daño electro Junto con lo que sería Dendro Al final es eficiente Es bueno Es un escalado bueno No que sea un escalado ahí Bastante To replace, ¿vale? Que en verdad pues No te venga demasiado bien De los mejores que también se van a beneficiar Como he dicho también Sería tanto Ketchin Que va a resurgir bastante Diluc también va a resurgir bastante Beidou también Y bueno No nombrado al final a lo que sería Fitch Pero A Fitch yo creo que también ¿Vale? Yo creo que también le va a dar bastante pulse En cuanto a que sea Razor Seguramente salga algún tipo, ¿vale? De lo que es equipo raro, ¿vale? Para hacer que en verdad El daño de Razor recaiga En solo su habilidad elemental Ignorando su ultimate ¿Vale? Pero eso va a ser bastante raro Van a ser equipos que yo creo Que no se van a meter en el meta Ni de coña Pero oye Divertido puede estar un rato Para que nos hagamos una idea Y con Lisa exactamente igual Pero Como vuelvo a recalcar Yo creo que eso no va a ser meta Yo creo que simplemente Es alguien que va a decir Bueno, voy a hacerme este equipo Está divertido Y poquita cosa más Pero bueno Simplemente deciros eso Por si los tenéis bajitos Al nivel 60, 70 Yo estos días Me voy a poner a subir A lo que sería Ketchin Al nivel 80 Para que el primer día Lo vaya a probar Con esos equipos Que se están Ahora mismo la gente Montando en su cabeza Y que yo quiero también probar Porque oye Si al final Ketchin tiene un uso Obviamente yo quiero dárselo Porque a todos los personajes Quiero darles Aunque sea una oportunidad Vamos a decirlo así Aunque en verdad me cueste Porque los materiales cuestan Y tienes que saber Un poquito priorizar Pues tus personajes Porque si no Acabas sin materiales Y estás en la maldita F Pero bueno Simplemente comentaros eso ¿Vale? Dejadme en los comentarios Lo que he dicho antes Que ya lo he repetido 3 veces Y si os ha gustado el vídeo Aunque sea pues un poquito De curiosidad ¿Vale? En cuanto a lo que sería Pues estos personajes Que pueden tener algo más De power creep Vamos a decirlo así ¿Vale? Un poquito de su vida De eso de estar en el pozo A resurgir de sus cenizas Déjame suscribiros y un like Que es muchísimo Solamente gratis Y que paséis una buena noche Una buena tarde Una buena mañana Seguro lo estáis viendo Muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao, chao